... Sí, hoy el Estado, acá en una plaza, en una plaza de Villalén, una plaza pública, con todos los vecinos, compartiendo con quien organiza este tipo de eventos, que es la Secretaría que conduce Bernardo García Hamilton, junto con todo su equipo. Y hoy hemos venido acá con el doctor Pablo Yedlin a saludar, a visitar a los vecinos, a compartir con ellos. Todo el Estado está acá, hasta la Defensoría del Pueblo, para ir resolviendo todos los problemas de los vecinos lo más cerca posible. Y bueno, y también todo lo que tiene que ver con el entretenimiento de las criaturas, los títeres y todo lo que hace que las familias puedan pasar un momento agradable. Estamos trabajando acá, en este y en otros operativos, con todas las vacunas correspondientes al ingreso escolar, niños de 11 años y para el adulto, antihepatitis B, doble bacteriana, y para el adulto mayor, la vacunación para el antigripal. En este operativo, que son sábado de por medio y que estamos en diferentes vallos, también estamos en el operativo Tucumán de Cuida, que está en Plaza Independencia, y también está en los vallos, o sea que la gente puede acercarse con total confianza y que tenemos todas las vacunas para aplicarles. Y realmente disfrutando, creo que quizás lo más lindo que tiene este programa, que es acercarle el gobierno y las instituciones privadas a la gente, es ver cómo la familia se acerca.